La lista nominal es la relación de los ciudadanos que contiene el nombre, dirección, distrito y sección de quienes cuentan con su credencial para votar vigente y están incluidos en el padrón electoral. También cuenta con una fotografía impresa idéntica a la de la credencial para votar más reciente. En Oaxaca, para las elecciones de este domingo 5 de junio del 2016, votaremos 2.783.121 oaxaqueños con base en la lista nominal del 27 de mayo del Instituto Nacional Electoral. De ellos, 1.309.369 son hombres, quienes representan el 46.82% y 1.487.003 mujeres votantes son el 53.18% que integran el 100% de la lista nominal. Los jóvenes quienes votan por primera vez para gobernador son 461.746, quienes representan el 16.59%. Y por último, los adultos mayores son 367.873, quienes representan el 13.22% de todos nosotros los oaxaqueños. Este 5 de junio es tu momento para decidir el rumbo de los próximos seis años de Oaxaca. Oaxaca 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 Oaxaca